Esteban Guerrieri, felicitaciones, el más rápido de este viernes de invitados para el Super TC2000. Realmente un gran trabajo con un auto que se estrena y de gran manera. Sí, bueno, gracias. La verdad que sorprendente el trabajo que hicieron estos chicos, todos los chicos del equipo del Ram Racing. Ya había sentido que el auto andaba muy bien en el cabalén. Y bueno, lo corroboramos acá con un muy buen funcionamiento del Honda Civic. Y bueno, muy contento. Siempre, más allá que sea un resultado parcial, es muy bueno arrancar de esta manera. Y bueno, ojalá que podamos mantener la competitividad durante el fin de semana. ¿Cómo lo fuiste notando en cada una de las tandas? ¿Cómo fue evolucionando este All New Civic? No, muy bien, muy bien. Ya de entrada estábamos ahí competitivos. Y hace todos los cambios que fuimos haciendo, fueron respondiendo para bien. Así que muy contento de cómo avanzamos durante el día y bueno, cómo lo cerramos. Al ser un auto nuevo, pudiste referenciarlo con la goma nueva. ¿Cómo lo sentiste con el caucho nuevo? Pensando en lo que será mañana el momento de clasificar para Santi. Bien, bien, porque pega el salto de calidad con la goma. Eso quiere decir que el auto funciona bien. Cuando los autos pueden aprovechar el neumático nuevo, da la pauta de que tienen un funcionamiento muy estable. Así que bien, estamos por un buen camino. Pensando también en mañana, ¿qué le vas a transmitir a Santiago para que tenga confianza directamente en el auto? Después de este buen rendimiento parcial. Sí, no, bueno, transmitir las cosas que hace el auto. Obviamente veremos las cámaras además, pero tenemos ya una buena base. Así que seguramente lo va a aprovechar de muy buena manera. Por último, respecto a los autos que manejaste del Super TC2000, ¿es parecido? ¿Cambian algo que es importante? Y te voy a ser sincero, de los mejorcitos que manejé en el Super TC2000, si no el mejor. Gracias Esteban por estos minutos y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, un saludo.